Como una verdadera catástrofe, así describe Greenpeace México la administración de Peña Nieto en materia ambiental. Un sexenio marcado por las pérdidas, el desinterés y la impunidad. Tan solo hay que recordar que durante estos seis años se presentó el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la industria minera en México y Casa del Río Sonora para entender el cariz que rigió a este gobierno. Pesca y siembra ilegal, la contaminación, el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, la nula aplicación de los programas de protección, y la ausencia de políticas que ayuden a combatir el cambio climático son solo algunas de las razones que llevaron a Peña Nieto y su gobierno a ser protagonistas de verdaderos atentados contra el medio ambiente. El saldo es negativo, ya de salida, cabe realizar un recuento de lo que dejó atrás la administración de Peña, y en especial la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, no solo desde la válida indignación y queja, sino como recordatorio de lo que no podemos permitir del gobierno entrante. Los desastres medioambientales fueron una de las marcas más claras de este sexenio. Foto, e consulta, 1 El ecocidio de Ríos para 2014, con tan solo dos años, el gobierno de Peña Nieto ya acumulaba cuatro accidentes ambientales severos que ocurrieron en menos de un mes. Se trató de dos derrames petroleros, uno en Cadereyte en Nuevo León y el otro en Uemanguillo, Tabasco, mientras que en el Oro, Durango, ocurrió un vertido de agua con cianuro. Lee también, solo el 43% del PIB, así de poquito invirtió etna en ciencia sin embargo, a pesar de las consecuencias de estos eventos, el caso ocurrido en el río Sonora fue el peor de todos. En 2014, la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México de Germán Larrea, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, provocando un profundo daño al ecosistema y, a los más de 20.000 habitantes que tomaban agua de esas fuentes. Considerada por la misma administración de Peña Nieto como la peor catástrofe ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos, fue tanto el impacto de este accidente, que hasta agosto de 2016, Al menos 381 personas cercanas al río presentaban desechos tóxicos en sangre y orina, así como enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. Los pobladores cerca del río Sonora siguen sufriendo las consecuencias años después de la catástrofe. ¿Qué se hizo al respecto? El Fideicomiso Río Sonora prometió 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales en el agua, de las cuales, ¿cuántas crees que se instalaron? Solo 5. Aquí un informe de los comités de Cuenca, Río Sonora, CCRS, y del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, poder, que documentaron en mayo pasado las irregularidades, y falta de respuesta de parte de la empresa, y el Estado a cuatro años de esta emergencia medioambiental. www.https.es.es.scrib.com.document.378.750.597.sonora.info.me.y.2018.lmohadilla.fron-mbed.2 Muerte de Tajamar El proyecto que prometía ser innovador, llamado Malicón Tajamar, fue presentado en enero de 2015 por el director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Con el cual se autorizaba la tala de 22 hectáreas del manglar Tajamar en Cancún, Quintana Roo Sin embargo, Greenpeace y otras organizaciones denuncian que al final se destruyeron 57 hectáreas. De acuerdo con Greenpeace, este manglar, que tenía miles de años de vida, fue devastado por policías municipales, estatales y toneladas de maquinaria quienes falsearon la información al punto de negar la existencia del mismo manglar. El manglar Tajamar quedó destruido después de la autorización del gobierno para hacer el proyecto. Foto, Animal Político, 3 Áreas protegidas Este gobierno presumió de manera recurrente haber aumentado el patrimonio natural protegido llegando a 182 áreas naturales protegidas, AMP. Sin embargo, la organización cartocrítica documentó en diciembre de 2017 que de estas 182, el 18% cuenta con concesiones mineras, es decir, con más de 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera. Además, 79 de ellas ni siquiera tienen un programa de manejo, algunas de ellas nunca lo han tenido, lo que las deja en un vacío en cuanto a conservación. Fue también durante esta administración que se autorizó la tala de cerca del 33% del área del Nevado de Toluca, en el Estado de México. Benjamin Coquelet, fundador de Poder, explicó a The Uff Post que estos casos son un claro ejemplo de la indiferencia del Estado frente a las presiones económicas y los intereses mercantilistas. Además, ciertas partes del país están controladas por intereses económicos privados, vemos la Sierra Norte de Puebla, vemos el río Sonora, vemos el Istmo de Tehuantepec y muchos más. Entendemos ahí que no solamente es una colusión accidentada, es una colusión que tiene por fin limpiar terrenos, despojar personas, dejar lugar a la creación de megaproyectos de desarrollo. El Nevado de Toluca dejó de ser un sitio protegido por las leyes. Foto, Economía Hoy, 4 Vaquita marina otro de los bastiones de Peña, y los suyos ha sido destacar las acciones del Programa de Conservación, Protección y Recuperación de la Vaquita Marina, Vaquita CPR. Sin embargo, en esta administración se llegó a un declive del 72% en la población de esta especie endémica. ¿El problema? El tráfico, la pesca y el comercio ilegal. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirma que en este negocio ilegal está involucrado el crimen organizado. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno frente a esto? 5. Ataques y asesinatos a defensores ambientales De acuerdo con el informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Senda, entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 29 defensores ambientales fueron asesinados y se registraron un total de 88 ataques en contra de activistas. Lee también, promete AMLO impulsar la ciencia y tecnología en su sexenio los proyectos más frecuentes relacionados con los ataques que documentó Senda fueron 17 casos de despojo de tierras y territorio, 17 casos relacionados con la industria minera, 14 casos por proyectos de infraestructura, 8 por hidroeléctricos, entre otros. Esta administración falló al cuidar a la vaquita marina, foto, F, el medio ambiente, la única víctima en conclusión, diferentes organizaciones, grupos ciudadanos, instituciones y medios han calificado a esta administración como MISA, irresponsable de estos y otros desastres medioambientales. Tan solo hace una semana se difundió la noticia de la afectación a la zona de desove de tortugas en la isla Salmedina por una fiesta en un lugar prohibido, donde los asistentes destruyeron agos de tortugas en peligro de extinción. Los ejemplos sobran, lo importante es el valor de estos ejemplos. Lo que queda claro es que el medio ambiente nunca fue prioridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, como prueba solo basta decir que la Semernat sufrió un recorte superior al 50% entre los años 2015 y 2018, eso mientras México siga ocupando el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de gases de efecto invernadero, hey, este sexenio terminó, pero nosotros queremos un estado que proteja los ecosistemas del país, que ejerza una protección activa de nuestros recursos naturales, que garantice los derechos humanos de todos y en especial de los activistas, y sobre todo, que otorga al medio ambiente la importancia que tiene como fuente de vida. Resulta urgente dejar de privilegiar a algunos, dejar de anteponer una visión mercantilista, y cuidar lo que tenemos. ¿Esperaremos sentados a que la próxima administración se haga responsable? Podría interesarte, ¿quién escapará primero? Rostros de la corrupción con Peña Nieto que chulas tus políticas, eh, lástima que no funcionaron y inicia entrega de poder, AMLO invita a Peña a su casa. ¡Suscríbete al canal!